Nadie puede negar que soy un tipo singular Un talento incomparable sin igual Si deseo una sorpresa en la oscuridad El mejor sé que soy sin quererlo Una dosis muy pequeña de mi encanto fantasmal Y hombres hechos y derechos gritarán Mi esqueleto agité y de pronto grité Y a caballeros malerosos asusté Pero año tras año nada va a cambiar Y me cansa un poco de hacer tanto mal Yo, Jack, el rey del mal Estoy cansado de seguir igual Y es que muy dentro en mi interior Hay un vacío aterrador Qué sensación en mi corazón Surgió inesperada y veloz Soy un profesional, un maestro infernal Lucifer me podría envidiar Para un tipo corriente no soy más que un perdedor Soy famoso en todo el continente Como ya estoy muerto Yo me arranco la cabeza Y recito a Shakespeare hasta enverso No hay hombre ni animal que me pueda imitar Con la furia que me inspiran mis ancestros Ni tú me podrías comprender Pues el rey de marfil de esqueleto gris No quiere reinar Supiera la verdad Dejaría al reinado para estar asolado Hay soledad en mi corazón Y necesito más calor La fama no me ayudará Mis lágrimas Paz y asistir Están O sea ¡Gracias!